La palabra se le hizo con el Estado de Jesús, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había secundro en Egipto, que no sacase de allá para morir en el desierto? ¿Qué había hecho con nosotros para que no sacase de Egipto? Ya en Egipto se deseamos dejarnos en paz, preferimos servir a los egipcios mejor no hubiera sido servir a los egipcios que murieron en el desierto. Como vemos otra vez ahí de nuevo, otra vez, el pueblo de Israel quejándose de nuevo otra vez. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Siempre quejándose. Cuando el Señor te saca de un lugar, es porque ese lugar no te pertenece. Cuando el Señor te lleva para el lugar donde Él quiere que tú vayas, es porque ahí Él quiere que tú amén, gloria a Dios, amén. Nosotros no nos podemos estar todo el tiempo quejándonos, porque Dios quiere hacer grandes maravillas con nosotros. Y si nosotros seguimos quejándonos, Él no lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque como nosotros nos cansamos, también el Señor te cambia de estar dando ahí, ahí, ahí y ahí. Gloria a Dios. Y lo mismo es lo mismo, yo quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero aquello. Entonces cuando las cosas nos van mal, ¿a quién es que culpamos? A Dios. A Dios es el que culpamos. Pero no es Dios, somos nosotros, somos nosotros mismos por estar tanto con las quejas y no queden las telos que ya se mueren las telas. ¡Te adoramos a Dios!